Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal, Farándula al Día. Esposa de Darío Gómez contó que pasó en las últimas horas con él, se levantó feliz. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. La noche del pasado martes, 26 de julio, estuvo marcada por la sorpresiva muerte del cantante de música popular Darío Gómez en Medellín a sus 71 años, quien, según comunicó la clínica Las Américas, ingresó sin signos vitales al centro médico. De acuerdo con el ente hospitalario, las maniobras de reanimación que se le practicaron a Gómez no dieron resultado, por lo que su deceso fue confirmado a las 7.31 pm. Asimismo, explicaron que la causa de su fallecimiento fue un colapso súbito, que sufrió en su lugar de residencia, por el cual fue llevado de urgencias a la clínica. De hecho, dieron a conocer que Gómez Zapata fue ingresado en total estado de inconsciencia. ¿Qué dijo la esposa de Darío Gómez? Pese a que su familia aún no se ha pronunciado oficialmente, la periodista de Noticias Caracol Catalina Botero aseguró este miércoles en la emisión matutina de él, noticiero que logró hablar unos pocos segundos con la esposa del artista, Olga Lucía Arcila, y ésta le comentó cómo fueron las últimas horas de vida del antioqueño. Logramos entablar una conversación con su esposa y nos contó que el día de ayer, martes, Darío Gómez se levantó feliz, realizó todas sus labores y reuniones que tenía programadas, y sobre las 6.40 de la tarde se iba a montar a su carro para salir y en ese momento sufrió el síncope, por el que lo llevaron a la clínica y desafortunadamente se confirmó su deceso, mencionó la comunicadora. Y es que todo parece indicar que Arcila ha entregado algunas declaraciones a los medios de comunicación, pues en Blu Radio contó un poco de cómo se llevarán a cabo las exequias del intérprete de Nadie es Eterno, entre comillas, Sobreviviré, entre otros temas musicales. Se va a hacer, con la bendición de Dios, lo que él pidió y lo que tenía en sus sueños. Dios quiera que se pueda cumplir. Él quería cámara ardiente con otros detallitos más, entonces estamos tratando de organizar todo, le dijo a la emisora. En Noticias Caracol informaron que el cuerpo de Gómez será trasladado hacia las 8.30 am desde Medicina, legal al Coliseo Cubierto Iván de Bedout, donde estará en cámara ardiente para que sus seguidores puedan darle el último adiós. ¿Quieres más contenido como este? Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.